Creo que es importante decirlo, que ya el tema de la ley de movilidad, pues ya se llegaron a un buen acuerdo los proponentes, las comisiones, y muy seguramente ya en la próxima semana se buscará entre miércoles o jueves el dictamen final, para que ya iniciemos con las consultas. ¿El amparo que promovieron fue presión para ustedes para probarlo? No, 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 a ver, no hay presión porque estamos en tiempo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que decirlo bien claro a la ciudadanía en general, nosotros estamos cumpliendo con la ley, se han venido trabajando desde hace muchos, puedo decirles meses, este tema de la ley de movilidad, entonces ya por fin, en unos próximos días se estarán dando las diputadas proponentes. ¿Y cuántos foros se van a realizar para... Eso ya que una vez tengamos... Gracias.